... ...penitente con poderes ocultos y la ropa interior por fuera como buen superhéroe... ...guardián de la sevillanía, de la más tradicional y de la más moderna es... ...el Capitán Nazareno, personaje de cómic nacido de la mente de este pintor e ilustrador sevillano. El guardián de la sevillanía, como dice el propio título del cómic... ...y es un personaje que viene a salvaguardar, digamos, la integridad cultural... ...de Sevilla, ¿no? Y que tiene ya su propia webserie, con malo incluido. Un villano que pretende acabar con la Torre Pelli, rascacielos en construcción de la ciudad... ...el Capitán Nazareno lo impedirá. En el primer cómic lucha contra unos grafiteros porque pintan el lecho de su virgen... ...pero no lucha porque sean grafiteros, lucha porque no están haciendo arte... ...y les explica qué es el arte callejero. Humor sí, pero que nadie espere una sátira irrespetuosa de la Semana Santa. Una prueba. El actor protagonista es, en la vida real, eso que en Sevilla se conoce como un capillita. A mí me gusta la Semana Santa. Me parece que es una tradición muy nuestra, muy de Sevilla. Yo salgo como Nazareno en Sevilla. Por ejemplo, no llega a preguntar hasta qué de qué hermandad era. Y te queda... ...le tienes que explicar, ¿no? Que es un rodaje, es un personaje. Es un proyecto del sello editorial de Un Gato en Bicicleta y de la productora Mr. Donovan. Trabajan en las nuevas aventuras del Capitán Nazareno. Su arma secreta, un cirio. Que sirve para lanzar unos chorros de cero y convertir a los malhechores en bola de cero. Guardián de la savillanía que se nos marcha en algo ya tan sevillano... ...como una bici del servicio público municipal. ...como una bici del servicio público municipal.